Y comenzamos un recorrido en el que todas las candidatas y todos los candidatos van a formar parte de Telediario Primera Edición. Por aquí van a transitar quienes aspiran a ocupar el sillón de Mójica. Vamos a conocer a cada uno y cada una, Mechi, sus propuestas, pero conocerlos también integralmente. Claro que sí, conocer de ellos también. Bueno, ¿qué los motiva a querer ser el intendente o intendente de nuestra ciudad de Río Cuarto? Bueno, hay mucho para charlar. Es un lindo desafío. Y nos hemos marcado algunas pautas, por eso vamos a ocuparnos brevemente en el comienzo para explicarlo. Cada candidato y candidata va a tener 15 minutos para explayarse, para contar lo que son, lo que proponen y las ideas que tienen. Por eso ustedes van a ver que en un ratito va a aparecer allí un cronómetro en el que esos 15 minutos se van a cumplir. Porque queremos que ustedes conozcan cada uno de los referentes, a cada una, para que sepamos quiénes son y qué piensan. Por eso vamos a sumar en esta primera instancia a Andrea Caseros, quien es candidata a intendenta del Encuentro Vecinal Córdoba. Andrea, ¿cómo le va? Hola, buen día. Sí, buenos días. Un elemento más. Hemos elegido el orden por orden alfabético, por el apellido. Por eso usted comienza. Así que te tocó primero, así como para arrancar, romper el hielo. Te tocó una gana de ser primera, ¿no? Segura. Bueno. Sí, a ver. Bueno, vamos a ver en detalle. A ver, ahí ustedes ven el cronómetro, 15 minutos que vamos a recorrer en esta mirada. Pero primero los presentamos, Melche. Vamos a conocernos. Dale. A ver, en esta primera mirada, ¿de quién es Andrea Caseros? Candidata a intendenta por Encuentro Vecinal Córdoba. Es mamá soltera y tiene dos hijos, Marianela de 26 años y Josué de 23. Cursó la primaria en el Colegio Guido Hispano de Vicuña Maquina y el Colegio Normal Justo José de Urquiza. El secundario lo realizó en el Colegio Hortus Conclusos de la Ciudad de Córdoba. Realizó diplomaturas en Doctrina Social en la Universidad Juan Pablo II y en la Universidad Católica de Córdoba. Su lugar en el mundo y de pertenencia es Río Cuarto, la ciudad que elegí para criar a mis hijos, dice Andrea. El libro de cabecera, la Biblia y el compendio de la Doctrina Social. El tema musical, Remamos, ah, es bonito, de Cani García y Natalia Lafourcade. Y es hincha de estudiantes, mirá. Sí, le pedimos que marquen un club de acá de Río Cuarto. Claro. Una frase que le guía en la política. Un pueblo desorganizado y maleducado es fácil de manipular. Bien. Sus referentes, sus padres y el doctor Aurelio García de Lorrio. Que es el referente a nivel provincial del encuentro vecinal Córdoba. Andrea, mucho de lo religioso forma parte. Es una persona muy espiritual, define mucho de su vida lo que tiene que ver con... Usted eligió, por ejemplo, el libro de la Biblia, ha estudiado en escuelas católicas. Y yo creo que es todo un conjunto, ¿no? O sea, uno tiene que ser condescendiente entre lo que piensa, dice y hace. Y bueno, sí, es un libro de referencia mío, sí, sí. Y además siempre has estado a favor de la vida, has marchado en su momento cuando se discutía el tema de... De la vida en todos los órdenes, ¿no? No solamente del niño por nacer, sino del nacido, del adolescente, del niño y del adulto mayor sobre todo, que son los más vulnerables, ¿no? Esto la ha posicionado como una referente aquí en la ciudad en contra del aborto. Y quiero preguntarle en particular por el tema... No, 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 te corrijo. Yo no estoy en contra de nada. Yo estoy a favor de la vida, que es distinto. Bueno, pero si usted tuviera que votar a favor o en contra de una ley de aborto, ¿qué votaría? A ver... De la despenalización del aborto, a eso me refiero. No, no, obviamente, si estoy a favor de la vida no puedo estar a favor del aborto, ¿no? No, no. ¿Usted cree que, por ejemplo... Porque atenta contra el orden natural de las cosas. Por eso le preguntaba, porque digo, no necesariamente, lo hemos hablado aquí, quienes se han planteado en la posibilidad de despenalizar el aborto están a favor del aborto. O plantean estar en contra de la vida, por eso se lo consulto. Yo estoy a favor de la vida en todos los órdenes. Por lo tanto, o sea, todo lo que atente contra el orden natural de las cosas, obviamente me voy a oponer. Sí, sí. Y esto tiene que ver en particular con lo que le quería consultar, el tema de la salud y la salud pública, porque se planteó en muchas oportunidades la necesidad de incorporar la despenalización del aborto como un tema de salud pública, ¿no? Para que, por ejemplo, las mujeres no mueran en una intervención ilegal. Pero mueran en una persona también. O sea, ¿y eso no es parte de la salud pública? Bueno. Digo, no sé, me pregunto. Sí, sí, lo consideramos desde esa instancia, ¿no? Porque digo, ¿y las muertes de las mujeres? O sea, se pueden prevenir, se pueden prevenir. Para eso hay una educación sexual que es amplia y se puede prevenir. ¿Estás a favor de la educación sexual integral? Sí, pero, o sea, no desde la ideologización, digamos, ¿no? O sea, no desde la inducción. O sea, a ver, hablamos de salud pública y se están repartiendo de manera gratuita pastillas de misoprostol, de misepristona, los preservativos, que eran los más comunes. Pero, a ver, el preservativo preserva un embarazo. Lo demás realmente tiende a matar, no solamente al bebé por nacer, o sea, porque nunca se va a juntar el óvulo con el espermatozoide, sino que aparte pone en riesgo la vida de la persona, de la mujer que lo está consumiendo. Aparte, ese tipo de medicación se debería dar solamente en los estamentos, en una clínica, en un sanatorio, en un hospital, en todo caso. O sea, porque lo tiene que acompañar. Porque eso sí o sí te va a producir una hemorragia que, bueno, podés perder la vida. Bueno, pero en realidad pareciera... Es como la pastilla del día después. Desde que se aprobó la despenalización, no hemos vuelto a hablar de mujeres que mueran por una situación. No parece que el misoprostol sea esa razón. No, no quiere decir que no lo hayan... No tengo la estadística porque, bueno, nunca pensé en nada. Bueno, pero la estadística es central. Es para saber si efectivamente las mujeres salvan sus vidas ahora o las salvaban. Y la verdad es que cuando uno habla directamente con los médicos que forman parte de las estructuras públicas, señalan que sí. Por eso se le pregunto desde qué base podemos señalar que provoca la muerte el misoprostol y no la intervención legal. Esos médicos que señalan que sí hicieron un juramento hipocrático en defender la vida. Pero supera ampliamente el comercio que hay entre todo este tema al juramento hipocrático que hicieron. ¿Quiere que es un comercio esto? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, le voy a sacar un segundo de este tema porque quiero preguntarle de todo lo que tiene que ver con el contexto de la ciudad. Cuando se sube a un colectivo, ¿qué le dicen los pasajeros? ¿Están enojados, felices, chochos? ¿O dicen queremos...? ¿Qué pasa con el tema de los colectivos? Mira, armamos un grupo cuando empezó todo este tema de que nos habían reformado el tema de las líneas de colectivo, que nos cambiaron de números a letras, como si eso fuera algo extraordinario. No, de ninguna manera, al contrario. Me circuncindaron el recorrido más chico. Ahora tengo una sola línea con donde pasaban siete. ¿Se tendría que volver al sistema anterior o modificar? Supongo que modificar el sistema anterior. O sea, no hacía falta gastar tanto dinero en invertir en cráneos que nunca fueron capaces de subirse un colectivo. Los que decidieron no se suben al colectivo. Pero obviamente que no, porque si no, no hubieran elegido los recorridos que se han hecho. Aparte, centralizar todo en la plaza es una locura. Sobre que el parque automotor en Río Cuarto cada vez es mayor y las calles en Río Cuarto no tenemos avenida como en Buenos Aires. Si usted fuera intendente, lo saca de la plaza, el punto de en cuanto. Lo descentralizas, claro. Lo descentralizo de la plaza, sí, seguro. Igualmente el transbordo no le gusta, me parece. El transbordo no. A ver, vos para ir de banda norte, no te digo a la zona sur, te digo a la placita Moretti, por ejemplo. Tenés que tomar tres colectivos, ¿no te parece algo injusto? Claro, una locura. ¿Demora un montón de tiempo? Primero demora un montón de tiempo. Perdés el presentismo porque tenés que salir como dos horas antes. Entonces, o sea, no es una afluencia, valga la redundancia, fluida. Hay que reconstruir eso. Se te complica. ¿Te parece que la prioridad hoy en Río Cuarto es eso? ¿Es el transporte? Una de las tantas prioridades, ¿no? Sí, sí, es el transporte porque, o sea, de eso depende que vos llegues a tu trabajo. Sin trabajo, no, no, no hay, ¿cómo sostenemos la familia? La llevo otro de los ejes, es la basura. ¿Qué hacemos con la basura? Porque en algún momento discutíamos si la empresa sí, si Cotreco sí, si no, si la licitación y demás. Pero hoy parece que hay una discusión más de fondo, ¿no? ¿Qué hacemos con la gran cantidad de basura que se recolecta? ¿Estamos trabajando bien la basura en Río Cuarto? ¿Ve una ciudad limpia? Cuando la recorre la Camila, ¿hay una ciudad limpia? No, no. No, 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 no está una ciudad limpia. Yo creo que hay que rescatar los recuperadores de residuos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá solamente hay en tres, cuatro puntos de la ciudad donde uno va reciclando y se pueden, viste que están uno verde, uno blanco y otro, bueno, que te identifican dónde poner los cartones, los vidrios. Yo creo que todos tendríamos que aprender a reeducarnos, digamos, en, bueno, en hacer los compos. Cuenta, viste, viste que llevan tiempo. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay muchas localidades que lo logran. Sí, pero bueno, lo van logrando primero desde la familia, después desde el colegio. Bueno, es toda una interacción social que tenemos que hacer para que esos recuperadores realmente funcionen, ¿no? Y se pueden hacer tantas cosas. Bueno, los recuperadores forman parte también de un contexto social, ¿no? A veces pareciera que los temas profundos los vamos como dejando de lado por la coyuntura. Y la verdad es que es una situación social muy apremiante. Es una ciudad muy desigual, Río Cuarto. Muy elitista también en algunos casos. Cuénteme eso. Pero bueno, yo creo que se puede hacer un municipio de puertas abiertas, inclusivo, y me refiero inclusivo en todos los órdenes, ¿no? En una mesa tienen que estar todos, porque esto no lo va a sacar ni una persona, ni un partido, lo va a sacar toda la sociedad en conjunto. Por lo tanto, tenemos que escuchar a todos para poder ver qué es lo que nos iguala, qué es lo que el común de la gente necesita. Vos haces siempre mucho hincapié en los adultos mayores. Sí. Porque están invisibilizados, decís vos. Primero están invisibilizados, pero son los que tienen el secreto para salir adelante, digamos. O sea, son los que contienen la sabiduría de la experiencia. Hasta pensás armar un consejo superior conformado por adultos mayores. Sí, 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 que van a ser los encargados de capacitar a las nuevas personas. A las nuevas generaciones, claro. Sí, seguro. Y que están trabajando también en el municipio, ¿no? O sea, van a ser los encargados de abrirles, digamos, un poco más y de facilitarles la preparación, la capacitación. ¿Y los jóvenes? Y los jóvenes, nosotros desde Encuentro Vecinal tenemos un proyecto joven que se viene aplicando en varias ciudades y da resultado, que es la interacción no solamente de los colegios primarios, secundarios y terciarios, ya sea la universidad que tenemos nosotros acá, sino también en consonancia con los clubes, con las vecinales, bueno, en fin, con un montón de instituciones públicas que hacen a que todos los jóvenes crezcan. Andrea, ¿qué hacemos con la inseguridad? ¿Le gusta lo de la guardia local? ¿No? ¿No lo ve? Como una... A ver, cuénteme. ¿No te convence? No la convence, me parece. Te estás riendo mucho, no te convence, me parece. Mirá, yo la conozco a Juan Pablo, digo, bueno, vas a saber con quién se habrá sentado, pero bueno, yo respeto las decisiones del ministro. Bueno, era de ustedes, Juan Pablo Quintero, ¿no? El ministro de Seguridad formaba parte del encuentro vecinal. Sí, sí, muy buena persona, muy buen compañero, pero a ver, yo creo que no disiento con sus decisiones. Sí. Sí, soy intendenta y lo voy a acompañar con sus decisiones, pero le voy a marcar la cancha, por ejemplo. A ver, yo creo que todas las personas que han sido convocadas para estar dentro de esa decisión, tienen que estar capacitadas, entrenadas, para que acompañen también a la policía de la provincia. O sea, solos no van a poder hacer nada, olvídate, porque no tienen autoridad, ningún tipo de autoridad, no tienen herramienta. Claro, no pueden detener, no pueden intervenir en un hecho delictivo. Vos, en un hecho delictivo múltiple, digamos, con varias acciones, no podés atacar a una persona. No podés atacar con un aerosol o con una picana, creo que les dan ahora, que no me pareció medio chocante la palabra solamente, ¿no? Pero sí acompañar al policía, porque si no, si llamamos al policía, si el agente tiene que llamar al policía para que el policía venga. Pero, ¿para qué vamos a hacer tanta inversión si nosotros los ciudadanos nos podemos comprometer y decir, bueno, ante un hecho delictivo directamente hablamos nosotros? Sí, el agujo vecino, la cuestión es disuasiva, pero no alcanza eso, ¿no? ¿Cómo, cómo? La cuestión disuasiva, dice, bueno, pasa el móvil, pero no alcanza si no pueden intervenir. Pero por supuesto que no, o sea, es lo mismo que si salimos nosotros y vamos por la calle y vemos un hecho delictivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llamar por teléfono? Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el gozo y yo y ellos? ¿Cumbre el rol que podría cumplir el vecino? Claro. Que ellos tienen el autito ploteado y tienen el aerosol en el bolsillo y la pica. ¿Qué cuestionas de la gestión que está ahora, el actual? Yo no gestiono, cada uno hace lo que puede. Si vos estás capacitado para cubrir un cargo, increíble, pero la realidad me demostra lo contrario. ¿No le gusta cómo está la ciudad? Yo te vuelvo a repetir lo que te dije antes. Entonces, una municipalidad a puertas abiertas significa que la cabeza del municipio tiene que estar siempre. Porque es el único que es capaz de tomar las decisiones justas en el momento preciso. Nos está quedando un minutito. Aprovechelo. Lo primero que le quiero preguntar, ¿cómo se llama con la política? ¿Se siente parte de la política? ¿O es alguien de afuera que viene a hacer política? Todos hacemos política, las 24 horas del día. Digo como candidata, obviamente. Como candidata es el rol que me toca y me siento capaz, ¿no? He sido formada. Hay una idea de que la política fuese mala palabra. Incluso hay políticos que dicen, no, nosotros no estamos. Es raro eso, ¿no? No, no, no. Nosotros siempre tratamos de hacer una política transparente, honesta. No le tenemos miedos a las auditorías porque creemos que la política es buena. Los políticos últimamente no han hecho las cosas bien, por lo tanto han ensuciado la política. Pero no quiere decir que la política sea mala. La política es buena, bien manejada por personas idóneas, altruistas, pueden dar muy buenos resultados. Bueno, Andrea, la verdad que ha sido un verdadero placer. Miren, hemos cerrado acá los 15 minutitos que teníamos para el despliegue. Está con chicharro. Nos tocaron el despliegue. Eso no lo sabía. La puso ahí Alejandro el productor. Pero en el cierre, cada candidato elegido, candidata, una foto, una imagen. Vamos a compartir la imagen que ha elegido Andrea. Para el cierre de esta entrevista especial. A ver, cuénteme, ¿sus hijos? Sí. A ver, ¿por qué esta foto? ¿Por qué esta foto? Cuéntenos. Es el pilar fundamental de una sociedad de la familia, ¿no? Si ven mi familia, no es como las familias tradicionales. No quiere decir que no sea familia. Claro. Y mis hijos, sí, claro. Son los más importantes que tengo en la vida. El tesoro mayor, ¿no? Bueno, se emociona. Sí, sí. Cuando están los chicos allí, es hermoso. Es el punto donde yo tengo que ir para... ¿Los tenés acá los dos? Sí, sí, sí. Viven conmigo también, así que sí, sí, sí. Lo disfruta mucho. Sí. Andrea, quiero agradecerle muchísimo. La verdad que ha sido un placer. Y gracias además por sumarse al debate. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias.